de la gobernación departamental de San Marcos se encuentran viajando específicamente a la zona fronteriza del Carmen, esto con el objetivo de brindar asistencia y realizar las coordinaciones necesarias para darle seguimiento al caso de un grupo de migrantes quienes buscaban llegar a Estados Unidos movilizándose en una balsa que volcó específicamente sobre el río Suchiate, como podemos observar en las imágenes que se compartieron a través de redes sociales pues se observan esos momentos de angustia y de temor que vivió este grupo de migrantes luego de que la balsa en la cual se movilizaran volcara específicamente en el río Suchiate. De momento se desconocen las nacionalidades de estas personas así como la cantidad de las mismas que se movilizaban en este punto. Se tiene previsto que en las próximas horas ya se encuentren en el Carmen en las diferentes delegaciones del Ministerio de Salud, del Instituto Guatemalteco de Migración y de la Gobernación Departamental de San Marcos con el objetivo de realizar las coordinaciones y brindar asistencia para poder lanzar con el disparadero de este grupo de migrantes que lamentablemente sufren este accidente en su intento de llegar hacia Estados Unidos. En cámara, Fernando Hernández con nuestro reporte. Regreso a Estudios Centrales. Las autoridades pertinentes ya realizan su trabajo, entonces por supuesto nosotros lo vamos a mantener al tanto. Gracias por ver el video.